...de todas formas. ¿Me quitamos? Hola, hola. ¿Están por ahí? Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal se ha dado la prueba semana? Mira, bonita, la prueba ha sido perfecta. Porque vamos a volver a arrasar en los Goya. Voy a llevarme tantos premios como Pepe, Lucy, Bomb y otras chicas del montón. Me parece que esa peli no se llevó ningún premio nunca. Por eso mismo. Bueno, a ver, ¿qué película de Kim Basinger habéis escogido? La confidencial. ¿La confidencial? Soy una prostituta de los 50. Por 60 euros tocas el cielo. Tómame. Tómame. Vale, vale, descartamos el La confidencial. ¿Cuál, entonces? Pues, la verdad es que primero intentamos hacer la de Batman. Pero hubo un problemilla. ¿Qué problema? Bueno, pues te lo explico yo. Lo básicamente es que es más difícil trabajar con ellos que con Lole León cuando se toma un orujo. Mira, tengo aquí la bombina. Pónnosla, chispitas. Arafeli Carnero, el señor que huele a vino, el encantador de perros, el esmirriado, Berta Lomana, el mentiroso. ¡Basta! ¡Basta! Madre mía. Gran Pringao. Batman, Batman. ¡Oh, me gusta a mí esa serie de Batman. ¡Bas! Soy Batman, el señor de la noche. Doy miedo, bu. ¿Tú? ¡No eres Wanda! ¿Eres el Capitán América? ¡Ya, ya! ¿Qué pasa? ¿No había otro disfraz en la tienda? ¡Uff! ¡Es verdad que me están entrando unas ganas de secuestrarme! ¡Ven un momento! ¡Quiero darte un beso! ¡Ponte aquí! ¡Qué tonto rol eres! ¡Primero, primero me la cuelas! ¡Pero luego ya sabes cómo compensarme! ¡Ponte aquí! ¡Anda! ¡Un beso! ¡Ponte aquí! ¡Ponte aquí! ¡Ponte aquí! ¡Ponte aquí! ¡Ponte aquí! ¿Qué haces? ¿Eres el Joker? ¿Te has arrestado? ¡Uff! ¿Y ahora me tengo que ir? ¿Por qué ir? ¿Han encendido la más señal? Tengo el van móvil en doble fila. ¡Y corten! Bueno, aquí falla algo. Creo que ha sido el vestuario, ¿eh? Quizás deberíamos hacer algo con un poquito menos de ropa. Así al menos nadie se fijará en lo que decís. ¡Janeo! ¡Gran pringao! ¡Ya está! ¡Chan! Esa película es buenísima. Y no el caballero oscuro. Christopher Nolan tiene envidia. ¡Madre! No ha salido pichí, 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 pichí. Es que mi cariño se mete mucho en el papel. Ya, bueno, entonces está claro que habéis escogido nueve semanas y media, ¿no? Sí, sí. Y es decir que esa sí que la hemos abordado, ¿eh? Esa no ha salido fenomenal, el cariño, ¿no? No lo sé, yo no salgo. Estaba enfermo ese día, tenía un justificante. No, vamos a ver, sí que sale, sí. Bueno, y yo como director de la escena quiero dedicarla a la memoria de Mickey Rourke, ¿eh? Dios lo tenga en su gloria. Disculpe, Pedro, pero Mickey Rourke sigue vivo. Ah, sí, pues por su cara yo diría que lleva muerto ya 20 años. En fin, vamos a ver nuestra versión de nueve semanas y media. ¿Qué vas a hacerme? Muy rica. Pero a mí la fresca me gusta con nata. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Corten! A positivar. Ya... Ya me he puesto un poco tonto, ¿eh? Yo no estoy excitado. Me he quedado con hambre. ¿Quieres que pidamos una hora sin cámara? ¡Vámonos! Gran pringao Ya está Bravo, que nos den un Oscar ya Me emociono un poco y todo ¿Qué te ha parecido? ¿A qué bonita la película? Estaba mirando lo que opinaba la gente en Twitter y no quería saberlo Madre de Dios, que qué me ha parecido Sí, no te cortes Y no te preocupes que no se nos va a subir a la cabeza el éxito No se os va a subir a la cabeza porque a lo mejor os la arranco yo O sea, es lo peor que he visto desde Mentiras y Gordas Perdona, aún peor que Manolete No he visto Manolete, ni yo ni nadie Porque no han estrenado Manolete Eso es verdad, ahí tienes razón ¿Yo la he visto? Es buenísima Penélope está estupenda Bueno, entonces La prueba está superada o no No os preocupéis chicos porque esta semana Eso no lo decidimos nosotros Lo va a decidir la audiencia a través de Facebook Para seguir demostrando que fuimos los primeros en apostar por las redes sociales Pues muy bien Entonces aún tenemos una oportunidad Antes de secuestrarme voy a ver qué opina la gente en el Internet Vámonos, vente que está oscuro Venga, eso es Mañana os diremos el resultado y os diremos el premio Que también será muy especial Mientras esperáis podéis ir pensando Qué canciones vais a querer oír este lunes en nuestro especial musical Venga, vale Bueno, pues hasta luego Maritrinis Muy bien, hasta luego Maritrinis